Continuamos con nuestra serie sobre los 12 frutos del Espíritu Santo en preparación a celebrar la fiesta de Pentecostés. Los que nos toca reflexionar hoy son los frutos de la longanimidad y la mansedumbre. Longanimidad es una palabra poco frecuente. ¿Y qué quiere decir? Bueno, pues vámonos a la etimología misma de la palabra. Longanimidad significa largueza de alma. Pero bueno, ¿el alma cómo se puede medir como para decir que es larga o es corta, que es chica o es grande? Bueno, el alma no se mide en pulgadas ni en centímetros. La grandeza del alma se mide por su alcance. Y una persona con longanimidad lo que demuestra es que su alma le alcanza para mucho. Le alcanza para mucho su visión. Es alguien que piensa en grande, alguien que sueña en grande, alguien que tiene ideales grandes. Y cuando es fruto del Espíritu Santo es porque cree en un Dios que es grande, el Dios de lo imposible, el Dios que hace maravillas en aquellos que confían en Él. Su alma es grande porque alcanza a la para mucho su paciencia. Es alguien que lleva mucho tiempo trabajando, esperando, orando y aunque tarde mucho en llegar el fruto, el resultado de esto, no se desespera sino que sigue y persiste. Le alcanza para mucho. No es tan corta su paciencia. La persona con longanimidad le alcanza también para mucho su bondad porque es alguien que no pierde ocasión de hacer un bien y no está poquiteando el bien que puede hacer. Siempre que encuentre una oportunidad lo hará. Y además es un alma grande porque le alcanza para muchos porque no se reduce a unos cuantos que le caen bien, sino que es grande su alma hacia los chicos, hacia los grandes, hacia los ricos, hacia los pobres, hacia los propios, hacia los ajenos. Y es un alma cada vez más grande porque mientras más se da, más se acrecienta en lugar de desgastarse. Nunca le parece que da demasiado. Esto es la longanimidad y lo contrario de la longanimidad es la pusilanimidad, que es una palabra poco frecuente para denominar una actitud demasiado frecuente. Algo que denota la ausencia del Espíritu Santo en una persona es la pusilanimidad que se define como tener un alma chiquita, 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 pero no por volumen, no por tamaño, sino porque sus expresiones más frecuentes son es que yo no sé, es que yo no puedo, es que y porque yo y tengo que ir. Ese tipo de expresiones que denotan un ánimo demasiado pequeño, sobre todo para lo que implique salir de su rutina, para lo que implique un esfuerzo, un sacrificio, su única ley es la ley del menor esfuerzo. Por supuesto que aunque llegue a proponerse algo medianamente importante, va a abandonarlo en cuanto éste le implique dificultades, en cuanto se encuentra una contradicción, un fracaso, es alguien que pospone cualquier decisión que sea difícil. ¿Te imaginas ser así? Pues ya ser pusilánime es algo triste, pero ser pusilánime y ser además alguien que se dice creyente, eso sí que es una aberrante contradicción. El siguiente fruto del Espíritu Santo es el de la mansedumbre. ¿Cómo se define la mansedumbre? Pues la capacidad de afrontar con serenidad y sin resentimientos las asperezas y las injurias en el trato con los demás. Es decir, los demás podrán ser cortés, descorteses, groseros, podrán agredirte, ofenderte, pero tú no te pones al nivel de ellos ni reaccionas agresivamente. A ver, esto puede confundir porque a muchos les enseñaron desde chicos no ser dejados. A ti te pegan, pues tú pégale diez veces para que demuestres quién es más fuerte, para que te des a respetar. Y mucha gente se siente muy orgullosa de eso, de no ser nada dejada, de que reaccionan con furia a la menor insinuación para ganarse el respeto. Y bueno, entiende que ser manso no significa ser dejado, no significa ser cobarde ni blandengue. El problema con esos que no son nada dejados es que reaccionan desmedidamente a cosas que la verdad no tenían la mayor importancia. Y todo te parece una agresión, pero por el significado que tú lo das. Más que porque la persona tenga malas intenciones, es que tú interpretas sus palabras, sus gestos, sus actitudes, como una agresión a tu persona. Y eso es lo que te hace vivir a la defensiva. No querían demostrar debilidad, no querían parecer cobardes. Y por eso la mansedumbre, que entendieron que ser manso significa ser menso, entonces no, yo prefiero ser bravo a ser manso. Si esto, en esto nos referimos a los animales, ¿qué entiendes por un animal que es manso? Pues es un animalito que es confiado, que si tú te acercas, de entrada el animal no va a suponer que tú le vas a agredir o que le vas a hacer algún daño. Al contrario, va a ser alguien que va a confiar de entrada en tu benignidad y por lo tanto puedes acercarte a él sin mayor riesgo, a que te agreda. En cambio un animal bravo es ese que siempre va a estar a la defensiva, que mejor ni te acerques a su territorio, ni mucho menos intentes tocarlo, darle una caricia, porque lo más probable es que te va a agredir. Y bueno, pues en las personas también esto aplica. Hay personas mansas y hay personas bravas. Personas bravas que hacen uso innecesario de su fuerza, que cualquier cosa que ellos sientan como provocación, ellos lastiman primero para que no los lastimen. Lo malo es que llega incluso a lastimar a quien no tenía intención de lastimarlo o incluso a quienes tenían la intención de ayudarle. ¿Por qué? Pues porque vive siempre a la defensiva. Jesús nos enseña que él es manso y humilde de corazón, lo cual no significaba que fuera ni cobarde ni blandengue. ¿En qué demostró Jesús su mansedumbre? Cuando aquel criado del sumo sacerdote en su juicio le dio una bofetada, ¿cómo reaccionó el Señor? Con la firmeza de preguntarle, si hice mal, pues dime en qué hice mal y si no, ¿por qué me pegas? Demostró su mansedumbre también cuando a Simón Pedro, después de sus negaciones, en lugar de decirle mil reproches que bien se lo merecía, le dio una nueva oportunidad. Es decir, no le dio más importancia de la que en realidad tenía. Entonces date cuenta que la mansedumbre no es cuestión de debilidad. Un animal que es manso no es que sea débil. Un toro, un perro grande puede ser manso y es que tendría la posibilidad de despedazarte, pero no lo hace. Y una persona que tiene mansedumbre no es que no se defienda. Se defiende si es necesario, pero no desproporcionadamente ni hiriendo al que no te hizo nada. El que tiene el fruto de la mansedumbre es el que entiende que los demás no están en contra de ti. Están a favor de sí mismas. Por eso entiende que algo que pueda parecer descortez hacia ti no es un ataque a tu persona. Es que la persona está protegiendo sus intereses. El que tiene mansedumbre busca soluciones en lugar de buscar culpables. Busca reconciliación en lugar de venganza. Busca arreglar los problemas en lugar de complicarlos. Es el que se enoja. Alguien que tiene la mansedumbre no es que tenga batol en las venas y que es indolente y no se enoja. No, no, se enoja. Pero se enoja por las razones correctas, con la persona correcta, en la intensidad y en la duración correctas. Como decimos de los demás frutos del Espíritu Santo, esto no es algo que Dios nos lo va a mandar hecho. Esto será fruto de dejarse guiar por el Espíritu Santo. Dime si no sería envidiable tener estos frutos en nuestra vida. Pero, ¿tú conoces a alguien así? ¿A alguien que coincida con la descripción del que tiene la longanimidad y la mansedumbre? Entonces, ahí tienes una clara señal de lo que es dejarse guiar por el Espíritu Santo. Mañana continuamos y que tengas un bendecido día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.